Hola, mi nombre es Cassandra Ibarra, soy estudiante de la licenciatura de nutrición. En la cápsula del bien comer del día de hoy hablaremos sobre el vinagre de manzana. El ácido metilencarboxílico etanoico conocido coloquialmente como vinagre es un producto que se obtiene por la reacción química entre el monóxido de carbono y el metanol, la cual es producida por bacterias que fermentan los alimentos y bebidas que son ricas en azúcar y almidón. El origen exacto del vinagre se desconoce, pero se cree que era muy habitual en la antigua Roma, donde se utilizaba en los aderezos y conservas de salmuera. La palabra vinagre proviene de la descripción francesa del siglo XIII, que significa vino agrio. El vinagre se puede elaborar a partir de muchos cereales, frutas, verduras y hierbas y según el producto que se fermente es el tipo de vinagre que se obtendrá. El vinagre de manzana es elaborado a partir de la fermentación de sidra de manzana. Con respecto a su contenido nutrimental, 100 gramos aporta 4 kilocalorías, 0.4 gramos de proteínas, 89 gramos de potasio y 20 gramos de sodio. El contenido nutrimental puede variar según la marca. Entre sus beneficios nutrimentales existen numerosos estudios donde se asocia con la disminución en los niveles de azúcar en sangre, reducción del colesterol y triglicéridos y la mejora en la salud cardíaca. También ayuda a bajar o mantener un peso sano, ya que puede aumentar la saciedad y por lo tanto ayuda a comer menos calorías. Numerosos estudios han demostrado que diferentes tipos de vinagre pueden matar células cancerosas y reducir tumores. Sin embargo, todos los estudios sobre estos se hicieron en células aisladas en tubos de ensayo o ratas, lo que no prueba nada acerca de lo que sucede en los seres humanos. El vinagre de manzana en la cocina se utiliza para aderezar ensaladas, agregar a preparaciones de mariscos, pescados, carnes blancas y para agregar a vinagretas suaves, encurtidos y salsas. Aunque actualmente algunas personas se toman de una a dos cucharitas de vinagre en ayunas para disminuir los niveles de glucosa o después de comer un alimento alto en carbohidratos, para evitar que se tengan altos niveles de glucosa. Ahora les compartiré una receta donde pueden agregar este vinagre. Se trata de una ensalada de brócoli. Los ingredientes que necesitaremos son un brócoli, sal, 50 gramos de cebolla, una cucharadita de mostaza, una cucharadita de vinagre de manzana y tres cucharaditas de aceite de oliva. Para empezar, vamos a cortar un brócoli de 600 gramos de peso aproximadamente en ramilletes pequeños. Preparamos una olla con abundante agua y una cucharadita de sal. Calentamos el agua. Cuando el agua conviene servir, introducimos los ramilletes de brócoli. Y cuando hierva de nuevo, cocinamos el brócoli entre 3 y 4 minutos y apagamos el fuego. Para que el brócoli quede al dente, pasamos los ramilletes recién cocidos a un bowl con agua helada. Por otra parte, hacemos la vinagreta. Para ello, batimos en un bowl una cucharadita de mostaza, una cucharadita de vinagre de manzana, una pizca de sal y tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Llevamos el brócoli bien escurrido a un bowl. Y le añadimos la cebolla cortada en julianazina. Y vertemos la vinagreta en un bowl para derretar la ensalada. Espero que la cápsula del día de hoy haya sido de su agrado y sobre todo que la información que les compartí les sea útil. Soy Casandra Ibarra y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.